Muy buenas a todos, bienvenidos al Rome 2 Estamos con la gran campaña de Roma Y bueno El anterior capítulo lo dejamos Prácticamente Preparando una guerra contra los Suevos y los marcomanos Que nuestro aliado Ardiaeo Nos pidió Que interviniésemos, ¿no? Pero bueno, vemos que nuestro aliado Ardiaeo Lo está haciendo de lujo En este paso de turno ha conquistado Esta ciudad fronteriza Y... joder Lo está haciendo muy bien Lo único que yo quizá me tenga que Encargar del marcomano, el marcomano no está en guerra Pero Se lleva muy mal conmigo, tiene dos ejércitos en la frontera Y yo no estoy como para Como para hacer amigos Así que vamos a poner este ejército Aquí en la frontera contra Bueno, en la antigua frontera contra los Suevos Y este ejército otro que tenía Que llegar aquí en Medland No vaya a ser que tengamos Compañía más que pronto Por si no fuera poco vamos a enviar este ejército a Octoduro Un ejército de verdad Nuestra guarnición Y vamos a dejar las cosas muy claras Aquí a nuestros vecinos Si quieren fiesta Les podemos dar fiesta Y más aún Así que... Bueno, yo creo que queda muy muy claro Tengo aquí a estos agentes Por fin tengo tres agentes Hace muchísimo, muchísimo Que... Que no me veis agentes En esta campaña Creo que de hecho No sé si habré tenido agentes Y bueno Vamos a ver si acabamos con estos Tipos puto pesados Que va a ser imposible Pero bueno Yo sigo poniendo ahí agentes Y que se encarguen de ellos En vez de mi ciudad Que no la jodan Que es lo que más me molesta realmente Y bueno Toca... Subir... A ver Con que estén completos todos Yo estoy contento Están todos completos Por ahora no hay dinero para todo Así que poquito a poco Vamos a subir Roma Que joder Aunque se supone Que es una ciudad grande Hay que agrandarla Y vamos a meterle Un acueducto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tema del este Bueno, todo ahí bien Vamos a subir ya estos ejércitos De una maldita vez Que nos hace falta Tres mil Me cuesta Joder La Virgen Santa Próximo turno A estos Les toca Y ya empezaremos A planear Lo que viene siendo El ataque a... A nuestros coleguillas Egipcios Si es que... Si es que no va a haber problema Con... Con los suevos y demás Que parece que no Por el momento parece que no En otra cosa Vamos a pasar este turno Y vamos a darle dinero A los sicenos Para... Para... Conseguir comercio A ver... Que esta campaña Cada vez Pinta más interesante Ahora sí que está Un pelín más calmada Pero es la calma Que precede a la tempestad Y va a ser Una tempestad increíble Si llegamos a eso Porque... Bueno Que os voy a contar Una guerra contra Egipto Esparta y Macedonia O sea Y Atenas Pues ahora mismo Egipto No sé Ocupa mucho Del mapa Bueno Que nosotros veamos Pero probablemente Si tiene esto Y estaba tan fuerte aquí Probablemente tenga todo esto No me extrañaría nada Los... Seleucidas No pueden estar demasiado fuertes Porque Macedonia Controla aquí Si no hay control aquí Es que las cosas Son muy raras En esta partida Y bueno Que os voy a contar De Atenas Controlando pulpo De vallos O sea En el fondo Me arreglo Uf Madre mía Que mal estoy hoy En el fondo Me alegro Porque Si lo llega a controlar Macedonia Macedonia sería bastante Más poderosa aún Ya de lo que De lo que es ¿No? Y eso es peligroso Pero bueno Estoy bastante contento Con mi red de alianzas De hecho es una red Bastante Bastante poderosa Y que los huevos Estén Ahí dándoles Amor ahí A los Ardiaeos En el fondo Pues hasta me Me gusta Me gusta Puede que me Que me venga bien Porque los Ardiaeos Estaban siendo demasiado Poderosos incluso Vale Terminamos con esto Estables ahí Perfecto Vamos a ver Me mataron a dos Pero han desaparecido Los demás Así que bien Vamos a meterle A este ejército A la señora Bueno Ya que estamos ¿Cuál es el que tiene Pretorianos? Tú Tú es un ejército Un poco caro ¿No? ¿Qué se le va a hacer? Vamos a meterle Ese señor Ahí Bueno Creo que estaría bien Llevar uno A Al este Aunque este ejército Estaría guapo Que consiguiera No Vamos a reclutar Aquí a un agente Que ya veis Que me están intentando Joder sus agentes De hecho Tengo un agente ¿Dónde coño está? Está herido Simplemente Vale El otro lo mataron Y este está herido Vale Y este lo llevaron aquí Es de los marcomanos Los marcomanos Están haciendo Esto contra mí Y yo tengo poca paciencia Tengo poca paciencia Como me la sigan liando Yo les declaro la guerra Que no tienen aliados Es más Es que lo voy a hacer Como si sean así Pero es que Ninguna duda Vamos Ninguna duda Porque Yo Tengo las tropas En la frontera Estoy cómodo Económicamente Un tratado comercial Con los ancianos Que nos va a venir genial Nos va a dar Bastante Bastante beneficio Y que me busquen Que me busquen Que como me acaban Encontrando Me van a encontrar bien Este ejército Ya está completo Y bueno Lo que no quiero Es empezar una guerra En el este Empezando una en el oeste Eso es lo que no quiero Espero que he preparado Estoy preparado Ay Vamos a subir, hay que dejar preparado al ejército, terminamos esto. Y esto. Y ahora ya estamos bastante preparados para una guerra en el este. De hecho, bastante no, de hecho estamos preparados y punto. Vamos a enviar este a la frontera. Joder. Pues ahí, coño. Llegar, llegaremos, digo yo. Sin tener que traspasar primero. Y este. El problema es que va a haber que traspasar. Y no sé si quiero la guerra ahora, como ya os he dicho varias veces. Más quizá quiere ir a por amonios. Es más, es que sí. Igual ir a por los tres territorios a la vez, no nos vendría mal. Total, Egipcio, o sea, Egipto nos da acuerdo comercial. Y no sé por qué es, pero me molesta. Me molesta mucho. Tienen dinero de sobra, no creo que acepten esto. Mierda, lo han aceptado. Vale, eso es algo que me he echado para atrás en la hora de atacarles. Pero sigue estando mis planes, así que ahí queda. Nos hacen ganar mil más. Me cago en la leche. Joder. Vale, ¿sabéis qué os digo? Se acabó. No tenéis hasta el pene. No sé, no me gusta que tengáis tropas ahí. No debéis tener tropas ahí. No he hecho nada en vuestra contra. Solo en contra de vuestros conocidos. Y ahora... Me vais a obligar a hacer algo que yo en principio no quería. Pero es lo que hay. Ahorita es dura y cruel. Y Roma tiene hambre. Siempre tiene hambre. Así que... Se acabó el último átomo. Lo siento. A mí... Me estropean una ciudad. Y yo los asesino a todos. Así va este juego. Y bueno... Y bueno... Saluden la ciudad. Vamos a ver ¡Anda! Mira como recularon Vaya tela ¿Qué? ¿Os mola que os pongan tropas en la frontera? Es divertido, ¿eh? Es divertido, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Os gusta? No sé, pregunto, ¿eh? Igual les gusta y todo, no sé ¿Quién sabe? Estos bárbaros, cada uno con sus gustos ¿Qué hago en diez? ¿Jerus, por qué vamos a llevar más bien, Anda? ¿Soy débiles y yo no? Bueno, no quieren Lo respeto Mira señora No le voy a decir lo que le voy a hacer a usted Bueno, vamos a mejorar la economía de todos nuestros territorios Vamos a cancelar el ataque a los egipcios Bueno, vamos a cancelar el ataque Vamos a aplazarlo Las cosas como son Venga, coño O sea, me... Joder Otro juego, tío Va, aún así nos caemos bien Es una pasada lo bien que nos caemos, tío O sea, menos 31 por esa mariconada Si es que todo va de los huevos Bueno, nos caemos muy bien No hay fallo Ahora enviamos este acá Y este acá Vamos a una Macomades Otro a Cirene Y otro a Monios Así de primeras Yo lo veo ¿Vosotros lo veis? Yo lo veo Esta flota aquí está perfectamente Lo único que... Estos barcos me parecen la peste Triname con escorpión Vamos a pillar normales A tomar por salgo, tío Me voy a rayar yo ahora Anda Vale, estos están Esto Que crezca Que Ramón tiene que crecer bastante Estos están Vamos a meterle en nemosos Un acueducto Y ya está En serio lo digo Otra Actuación más Contra mi peña Y os deshago O sea, mira, no A carajo Ardeaeos ¿Cuánto queréis Porque mata a esta gente? Ambos con lenguas Que podemos hablar Nuestras partes Y así Acabar Acabar Con el encabezado Estad En guerra con los marcomanos Ah, sí, bueno Es cierto Si lo acabo de mirar Estoy puto ciego No los tienen en la frontera, así que les da igual. Por ahora no quiero ir contra los suevos. Quiero ver qué tal se va dando la guerra. Más van a perder ahora. Y entonces es cuando yo podría capturar Norella. ¿Ves? Ahora sí que me uní a la guerra. Pero no antes de que pierdan Norella. Norella la quiero para mí. Lo siento, es que tengo poca paciencia últimamente. La leyenda contará que a Roma solo le toman el pelo una vez. Y a la siguiente, lo que tomas son tus ciudades. ¿Suevos? Frisios. Mmm, frisios. Quizás sea hora de extenderse por Germania. No sé, ya veré. ¿Qué buscos? ¿Con quién estás en guerra o paz? Nadie. Más, tenéis varias guerras. Y nadie. Y os lleváis mal con mi gente. Con mis aliados. Menos veintidós. Menos veinticuatro. ¡Hola! Habrá plenamente y sin propósito idólico. Y todo será bien. Yo voy a llevar a Miami a mis ejércitos en breve. Irán decidiendo por la marcha. Joder, qué caros. Bueno. Me intentaron hacer el lío. Ah, no, no, no. Es que están yendo por ellos. Igual no le tengo que dejar ni la guerra. Me salí a mis queridos suevos. Eso es bien. Eso es una muy buena noticia. Vamos a pasar turno. A ver qué hacen. Yo si fuera ellos iría por Norella. Lo bueno es que ahora están sin comida. Sin nada. No tienen ningún territorio. Ahora tienen que sufrir. Ardeae, os deberíais haber enviado a Norella a territorio. Ahí está. Mal. ¿Por qué no enviasteis refuerzos a Norella? Igual es que la dan por perdida. Se giran. Vuelven a por mí. Bueno. Yo estoy preparado. Tienen dos ejércitos, así que me voy a preparar para enfrentarme a dos ejércitos. Sin problema. No, no es necesario. Vamos a ver qué mejoramos por aquí. Por aquí no vendría mal. Alá, me he equilibrado. Joder, que grande es la Galia, ¿no? Bueno, nos llevamos bien. Da igual. Mientras nos llevamos bien, no hay falla. Me encargaré ahora de esto. A ver, ¿cuántos llevamos? No sé cuántos llevamos. Mierda. Se me olvidó ponerlo. Bien. Vamos a ver si suben de nivel de una vez. Rápidamente. Tenía que dar astucia a esa señora, me parece. Oye, ¿no nos encontramos a... A los marcómanos. ¿Dónde mierda están? Están destruidos. Están destruidos. Vale. Uy, traspasamos. Uy, traspasamos. Oh, Dios, qué mal. Me siento culpable. Lo siento, necesito esos territorios. Es lo que hay. Oh, venga. Nunca da el dinero para todos los juguetes. Nah. De ese desierto va a haber que atravesarlo. En cuanto decida... Que esa guerra va a empezar. Pero por ahora... Por ahora estamos bien. Por ahora no hay prisa. Bien. Flota modernizada. Eso nos va a venir cojonudo. Tú, señor. Joder, sigue tan lejos. Ya, está perfecto. Esa guerra me queda muy lejos Esa guerra le va a venir hasta bien A Macedonia, de hecho Sí, Macedonia se va a extender Miradlo Ya ha tomado Éfeso Ahora va a tomar Pesino Y probablemente tome Side Joder, Macedonia lo está haciendo muy bien De hecho Sí, sí Lo está haciendo muy bien Creo que ya pueden pagar Germania Magna, no Esos son Mi adición Reciente Pero estos sí, estos están al 100 Vale, no ustedes Así apañamos todo Por un buen rato Dos Estamos recuperando la La Alimentación Los alimentos ya se están recuperando por fin En nuestros territorios Y va tocando Y le vamos a meter un comercio Ahora igual que aquí Y ya está Sin dinero Vamos a por acción Oh, sí Por fin Una batalla De verdad Bueno, señores Nos vemos en el próximo capítulo Con esta tremenda batalla Que estoy seguro Que estaréis deseosos De ver Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y bueno La próxima batalla Pretorianos Gladiadores Legionarios Cortes Primeras cortes Evocatis De todo Vamos a tener de todo Así que Lo dicho Espero que os esté gustando Que os haya gustado este capítulo Y nada Hasta la próxima Un saludo, gente